En el testimonio de la presidenta, respondió con su secretaría ayer, que respondió cuatro líneas a cuatro preguntas, tanto Chimau, Puro como Sánchez, fueron enviados por Pedro Castillo para hacer de enlace con ella. Y que ellos se hicieron cargo de actividades logísticas sin darle cuenta y sin tener ella ninguna participación. Este, en el caso de Inao Olvarte, se está convirtiendo en un patrón de conducta. Cada vez que ella tiene que responder por algo que sí le compete, dice que no tiene ninguna información ni ninguna participación. Miren ustedes el tratamiento a los fallecidos en las protestas. No sé, no tengo idea, no me corresponde, no lo sé. Eso lo ven los ministros y los ministros dicen no, eso lo ven los comandantes generales. ¿Ok?